3, 6, 0, 9 y hoy vamos a ver una página llamada tefilevai.com. Esta página es para ganar dinero subiendo archivos. Lo primero que vamos a ver es cómo subir un archivo. Cuando estemos en la página principal nos aparecerá un recuadro donde pone alquiles. Después nos aparecerá, Radio 5 Simtored a ser área punto tendremos que cliquear justo debajo, en el recuadro y buscamos el archivo. Cuando lo tengamos hay que cliquear en donde pone a bloquear y ya está. Según el peso del archivo tardará más o menos en subirse. Ya está subido. Ahora vamos con el segundo paso, cómo descargar archivos o verlos online cuando se trate de un vídeo. Esperamos unos segundos y nos aparece un recuerdo donde pone download barra view now. No hay que cliquear en donde pone download now, en lo más arriba porque es publicidad. Bueno esto es todo y si les ha gustado no olviden dejar un comentario. Gracias. 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 Gracias.